¿Qué es la Policía Nacional de la Policía Nacional? Y ha abatido personas en por lo menos 6 casos. Entre el 2012 y el 2014, el comandante identificado obtuvo 6 condecoraciones por acción distinguida. En este mismo periodo, también fue ascendido por acción distinguida de mayor a comandante. En el mismo periodo, los suboficiales de su agrupación también recibieron condecoraciones.